Una de las situaciones que ha dado mucho que hablar en este concurso es el acoso cibernético o el cyberbullying que han tenido muchas de las candidatas, incluyendo nuestra representante, John Maxey Hazelwood. Nosotros conversamos con varias de las candidatas quienes nos hablaron cómo les ha afectado a cada una de ellas. En realidad ya yo pasé por bullying a muy temprana edad, cuando tenía 14 años pesaba 170 libras y sé manejar esas críticas. Ustedes no saben cuándo un comentario puede afectar positivo o negativamente al que tienen al lado, independientemente de si es famoso o no. Así que estén conscientes de si a ustedes les gustaría que en algún momento les pasara lo mismo. Para el siglo XXI tenemos que acabar con todos los preconceitos y bullying que existe. No se debería de juzgar a las personas sin conocerlas, por supuesto. Trato de no ver mucho los comentarios porque sin querer afectan un poco también a la misa y el rendimiento que puedes tener. A esa gente que si va a hacer una crítica que sea con respeto. Even if you type, even if you hate, it doesn't matter because at the end of the day it's about you and the judges. Al fin y al cabo no se puede complacer a todo el mundo, por eso yo digo que es muy importante saberse disfrutarse a uno mismo. If you want to say something bad, maybe you should just let it be and just not say it. And if you, because usually people do tell the negative but not the positive. Mira, la gente se apasona demasiado con las candidates y empiezan a inventar. Yo creo que lo más importante es no perjudicar a las otras, es lo más importante es brillar con luz propia y no juzgar antes de conocerlos. No hay por qué tener que lastimar a una persona, herirles los sentimientos a una persona que no le está haciendo daño a nadie. Siempre van a haber comentarios malos, siempre van a haber comentarios buenos. Para mí, también he sido bullying, pero, ¿sabes? La vida, la vida debe pasar. Uno no puede caerle bien siempre a toda la gente, uno puede ser amada y admirada por todos, pero sí creo que debe de haber cierto respeto. Lo que a mí no me gusta es quizá que la gente se pueda esconder detrás de una cuenta para decir las cosas, que no te digan las cosas en la cara. Las críticas que no son con respeto son las que molestan y uno tiene que hacer como que, no las leíte. Yo puse a las 5 de la mañana que estaba en el gimnasio y él me pone, ¿qué me importa? Y yo le respondí, gracias, yo sé que te importo porque si no, no me seguiría. Y él me respondió y me puso, tenés toda la razón del mundo, muchas gracias Claudia y discúlpame. No tienen por qué herir a las personas, no tienen por qué tratarlas mal. Si algo no es de tu gusto, mi mamá siempre me enseñó que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Muchas veces la gente va a hablar, pero mientras tú te tengas, estés segura y sepas lo que eres y lo que vales, eso no tiene por qué afectarte. Mañana aquí en Telemetro reporta mucha más información del Miss Universo, veremos los ensayos finales, la nueva corona y todo lo que pasa minutos antes de esa gran gala que ustedes no se pueden perder aquí en Telemetro.